Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo les invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un pollo a la mostaza y vino, receta de mi mamá, Lindy Salinas. Gracias mami, es una de las recetas favoritas de mi casa. Lo que vamos a necesitar son 6 piezas de pollo, esas nada más las enjuagamos muy bien con agua y las vamos a dejar escurrir. 2 cucharadas de mostaza, de preferencia Dijon y si no, de la que tengan. 2 cebollas de cambray, estas las lavamos muy bien con agua y jabón, las dejamos que se sequen muy bien y las vamos a picar tanto lo verde como lo blanco. 6 rebanadas de tocino, un poco de pimienta y sal para sazonar y media taza de vino blanco, de preferencia vino seco. Lo primero que vamos a hacer es una mezcla de sal y pimienta, tomamos 3 partes, así con la mano, de sal. Y una de pimienta y vamos a mezclar. Y con esta mezcla vamos a salpimentar cada una de las piezas de pollo y las vamos a ir colocando en un refractario adecuado para el horno. Sobre el pollo vamos a espolvorear esta cebollita picada. Sobre el pollo vamos a poner también las rebanadas de tocino, que son 6 rebanadas de tocino. Por último vamos a mezclar la mostaza con el vino blanco. Y vamos a bañar nuestro pollo todo completo con esta mezcla. Esto lo vamos a tapar, si tienen un refractario que tenga tapa pues con eso y si no con un papel aluminio. Lo vamos a meter a hornear a 350 grados Fahrenheit, 175 centígrados entre 45 minutos y 60 minutos. Nada más hasta que el pollo esté bien cocido. Y así queda nuestro pollo, la mostaza y vino. Vamos a ver qué tal de sabor. Yo lo cosí 60 minutos, así tapado. No lo destapé para nada. Me deshago la boca. Mmm, qué cosa tan exquisita. Con esta receta quedan muy bien para una cena, incluso para la comida diaria, pero es bastante sofisticada. Y pueden comprar un vino barato, no tiene que ser caro, así es de que... Mmm... Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!